Música Podemos discutir los colores, los caminos, Veamos la metodología, por donde se llega al objetivo final, pero lo importante se consiguió, que fue la victoria, por dos goles a cero ante el cabecense, con los tantos de Wocci, primer minuto de partido y ya en la madurez del mismo el gol de Marcos Tavira. Hablábamos la pasada semana y discutíamos o debatíamos aquí, para ser más exactos, de si era una final o no era una final. Hoy vamos a seguir con la misma retahila, porque hay muchos conceptos para meter la palabra final. Yo sigo defendiendo que ese partido para el Cartaya era una final, no por el presente, más rabioso, por la necesidad de victoria, sino por lo que estaba por venir. Y lo que está por venir es una jornada de descanso, donde no va a puntuar el Cartaya. La otra se llama Córdoba, B, que está embaladísimo en la liga, tercer clasificado, viene a hacerle un 7, literalmente, a los barrios, que aquí rascó un empate a uno. Y después, para cerrar este impresionante mes de noviembre, la visita del Real Club Recreativo de Huelva, en lo que será el partido de la vida, el partido de la historia, porque ni uno ni otro se han enfrentado nunca en una categoría oficial. Han jugado muchos amistosos, torneos de pretemporada, de hecho, pasado verano jugaron la final del trofeo platero de Moguer, por cierto, con resultado muy favorable para el decano del fútbol español. Ese partido, ahora hablaremos también de él, tiene que ser la fiesta del fútbol de Huelva, con mayúsculas, y luego, el que sea mejor, que gane. Y yo decía lo de la final de la pasada semana, lo defendíamos aquí en la tertulia, y lo vamos a debatir hoy también, como digo, por la importancia de ganar, después de salir derrotado de Pozo Blanco, dos goles a uno, la importancia de ganar para ganar el sosiego de pasos, ahora contempla 11 puntos al cartel en la clasificación, octavo, si es verdad que no hay que lanzar ninguna campana al vuelo, porque no pega, porque, insisto, y toco madera, se puede llevar ahora tres jornadas sin puntuar. Parten como favorito el Córdoba, primero la de descanso, este fin de semana, parte como claro favorito el Córdoba, y sobre todo porque juega en casa, y parte como favorito, pero no solo ante el Cartagena, sino ante todos los equipos de la categoría, el recreativo de Huelva. Luego, en fútbol, puede pasar cualquier cosa a un partido, cualquier cosa. Y por eso catalogamos ese partido como una auténtica final. El partido fue feo. A mí me recordó, en la primera parte, y en los albores de la segunda mitad, un patio de colegio. Lo vamos a hablar también. ¿Qué tal, cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible esta tertulia de tu casa, de Radio Televisión Cartagena. Ya estamos por la radio, a través del 107.2 de la frecuencia modulada, en el Facebook de la radio y también en Cartagena TV, en el canal local de Telefibra Huelva. En una semana en la que el Cartagena encontró el antídoto a sus dolores, con ese triunfo ante el cabecense, que tuvo oportunidades claras, sobre todo en el primer tiempo, incluido un penalti que paró, francamente bien, Adrián. Un equipo que jugó aquí a mil por hora, loco, perdido en el campo. Esto no lo malinterpreten, porque siempre fue, como digo, a mil por hora, mucho individualismo y se le nota esa falta de efectividad arriba, porque de lo contrario no llevaría cinco puntos, sino algunos más. Otros resultados han favorecido al Cartagena, otros no tanto, como suele ocurrir en todas las jornadas. El caso es que ahora, esta semana, el conjunto rojinegro, pues la va a aprovechar para poner su cabeza en orden de cara al tramo final antes del descanso navideño. Y llegan, pues dos jornadas de auténtico turmalet, una vez pase este descanso, como decía el Córdoba B, a domicilio y en casa, el recreativo de Huelva. En otro orden de cosas, hay que destacar ese triunfo, precisamente el decano ante el Puente Genil, por 2-0, lo que le destaca en la primera plaza de la tabla clasificatoria, donde sigue siendo líder en solitario. El repaso que le dio el Utrera al Gerena, el conjunto sevillano que da la impresión de que se está desinflando en las últimas jornadas, y la derrota del Jerez en Lucena, ante el Ciudad de Lucena por un gol a cero. Por cierto, su entrenador, al que conocemos francamente bien aquí, Emilio Fajardo, pues rajó considerablemente al término de ese partido, de esa derrota por un gol a cero, y ya el hombre lo aclaró posteriormente, más tranquilo, en una rueda de prensa. Y es que el Jerez está entrenando donde le deja, en patios de colegio, en campos de fútbol 7, y resultó que antes justamente de ese partido le permitieron entrenar en un sitio concreto a las 8 menos 10 de la mañana. Y cuando los futbolistas terminan el entrenamiento se encontraron todas sus pertenencias, pertenencias, ropa, macutos, todos sus enseres tirados en una acera. Y claro, así tampoco se puede competir, está sufriendo muchísimo Emilio, al frente del Jerez. Ese Jerez que está desfenestrado por las propias autoridades políticas y que está jugando en la juventud, cuando el otro Jerez, el fútbol club, está jugando en Chapin. Las cosas que tiene el fútbol y las cosas que van derivando de la propia vida del fútbol. Por la parte baja, pues sumó el Tomares, también el Rota, volvió a ganar, en definitiva que está todo muy apretado, todo en un pañuelo, y evidentemente aquí en esta categoría el que estornuda se queda o se puede quedar cerca de la pulmonía. Hay que lamentar la derrota del juvenil de Liga Nacional por 3-2 en Ceuta, partido que empezó francamente bien para los chicos de Caro, 0-1. En el segundo tiempo voltearon los Ceutíes, volvieron a empatar a dos y ya ese tercer tanto de los norteafricanos que dejó prácticamente la decepción al equipo rojo y negro juvenil. Por cierto, este sábado van a jugar a las 5 y media de la tarde, si no recuerdo mal, en Aljaraque, ante el Nervión, un rival directo por la permanencia y hay que recuperar sensaciones. Están entrenando donde pueden también por esas obras que está sufriendo ahora mismo el campo municipal de césped artificial, que están cambiando y están de nómadas totales entrenando donde verdaderamente pueden. Así que hoy, como siempre aquí, vamos a hablar, vamos a debatir de lo divino y de lo humano. Queda presentada la tertulia, pausa y enseguida entramos en el calor. ¡Suscríbete! 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 creo que también el estado del terreno de juego creo que influye 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 para los dos incluye para los dos pero bajo los criterios el cartagán no dominó el partido a partir de minutos 10 15 más o menos y no tuvo ese control es sosiego esas combinaciones con jugadores de buen toque de buen pie que tenía en el campo un miguel fernández miguelito pp cárdenas y no encontró ese juego que siempre ha hecho sobre todo la primera parte aquí en cartalla la segunda parte sí parece que ya le tomó más el pulso al cal al partido quizá también él el cabecense bajo un poco los brazos ese dominio ese ímpetu físico también creo que lo bajó y ya cuando marco marco está bien ha metido el segundo gol ya si el otro equipo no pudo rebatir el resultado y se quedó un poquito con las manos vacías y con la cabeza pues sin hacer nada fue una locura el partido yo a mí me recordó el patio de los colegios la primera parte cuando tú tiras un balón y salen todos los chiquillos corriendo detrás de hecho el entrenador toma la determinación la segunda parte ahora hablaremos también de meter a un defensa central o lateral como es juan lago en el centro del campo para taponar un poco la locura que había establecida establecida y la primera parte lo mejor que pudo pasar es que el cartagas fuera ganando 0 eso fue lo lo único salvable de esa primera parte porque ellos tuvieron algunas muy claras y ese primer tiempo tuve oportunidad de hablar con unos compañeros en el descanso y dice vamos a unos cero ganando de milagro incluido el penalti que paró adrián más varias ocasiones que fallaron ellos casi dentro del área entonces podemos decir que el cartagas sufrió para ganar el partido porque el otro equipo perdonó muchas ocasiones hablamos también de la importancia de la victoria hay que quedarse con eso pero evidentemente yo creo que hay ser un poco más crítico y más analista en el sentido de no ampararnos en la simpleza es decir vale el resultado nos callamos y para ante no porque porque otro día seguramente si juega de esta manera no acaben ganando un partido si si nos quedamos con el resultado y somos sólo estamos muy simple entonces habrá que darle un era importante muy importante una cosa no una cosa no quita la otra está conmigo que era una final no yo creo si no al final no me preocupaba hasta el momento que te dije no me preocupa los resultados pero sí yo creo que ya estaba ya tengo uno a favor esa nube esa nube encima nuestra de la final pico gálvez saludo desde espiel un abrazo compañero dice este sábado estaré por tierra nubense para el partido atlético nubense es peleño a las 12 y media del mediodía un abrazo enorme para espiel mal va el atlético nubense ahora también hablaremos de hola maldini hola qué tal como estás sentado lo de xavi supongo que bien ahora todo el mundo se agarra un claro y sale la puerta dando un paso por delante de él al cefe yo no vengo a hablar del cartón ya lo sé pero algo te tengo que decir porque vamos ustedes puede caer también la boca voy a tela escucha me tuve dado cuenta cuando el madrid está apretar partido cuando llega al final le dan dos minutos tres nada más cuánto le dieron a barcelona hasta que era un pato del sector claro que es la diferencia es que el reglamento lo permite claro por eso qué bien antes tú sabes cuando éramos que gana que gana que gana el cartagia con un titular al partido yo creo que la puesto de vicente no ha sido malo de solemnidad como tú dices parte de partido de colegio el equipo equipo sería no era fue muy intenso pero yo creo que esa intensidad del astro no porque si hubieran tenido hubieran coordinado más esa ese dominio porque han tenido pero muchos minutos de dominio sobre el cartagia lo hubiera ido mejor las cosas que apretaron y alguna velocidad más corrían como bastante más que los nuestros pero en definitiva se quedaron en la orilla no la primera parte lo mejor el resultado está claro no me gustan los goles iniciales nunca me han gustado ni para bien ni para más y a raíz de ahí pues el equipo estuvo 10 minutos como hice vicente un cuarto de hora bastante aceptable con dos ocasiones una con un doble remate si no no recuerdo más y otra que que vos si no no pudo el balón vemos todo el mundo el segundo gol a raíz de ahí el equipo sevillano se hizo dueño de la sala de operaciones del centro del campo no dominaron pero a fuerza de locura sí sí es que nadie fue capaz de parar que porque el cartagia aculó demasiado en tabla utilizando un simil taurino y el equipo atacaba sin pies ni cabeza no corría mucho pero no no había un criterio político del equipo sevillano a mí me preocupó la primera parte por ejemplo carlos martínez estuvo muy superado sí porque ya le ha ocurrido al cartagia en varios en varias ocasiones lo que va de temporada que si es verdad que el chico no 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 está acertado en esos primeros 45 minutos en la segunda parte se entonó muchísimo para mí faltan ayudas en esos momentos lo que debe decir se entonó bastante porque con eso no quiero decir perdona no que tenga que jugar con dos laterales no dobles parejas por no verano pero pero la ayuda del interior tiene que llegar yo entiendo lo bastante porque porque primero el equipo rival bajo el tono físico evidentemente segundo no tenía no tuvo tuvo más ayuda en la segunda parte de su lateral o sea pero de su interior y el medio centro defensivo que tiene que cubrir esa banda en la primera parte que no apareció se le hacían un dos o un tres contra uno evidentemente ley todas las oportunidades del equipo sevillano aparecieron por la derecha la banda derecha de ataque a la izquierda y la segunda parte fue más centro más la cosa los cambios sentar muy bien subió por el agua ese medio centro que estuvo chaval muy bien porque la verdad que el chico cumple donde lo ponga y se entró un poquito más el cartón de hecho mardín y la segunda parte empieza igual que terminó la primera es decir hasta que el entrador lo quita a creo que fue a miguelito ahora hablaremos de él también y a pepito cardenito cardenal mete a tabira y a juan lago y es que lo mete de medio del partido fue otro sí entre el bajo un físico del equipo rival que no podíamos mantener ese ritmo 20 menos y esa es esa mejor táctica de los nuestros con ese medio centro más más impulsivo y un marco esta vida que tocó y marcó un golazo pues yo creo que ahí se acabó el partido así fue hola comandante hola hola no sé cómo estamos estupendamente bien yo estoy bien bien ya te he visto que ha empezado a hacer tú la pegando tiro no 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 que te gustan los tiros no están los tiros bueno tú sabes de más tú sabes de más lo de la final no yo no digo nada yo digo que ha empezado a hacer tú pegando tiro como el serie que eres pegando del barça para si con el barça aparte aparte la disculpa de la disculpa de los barcelonistas ahora es como cuando nosotros estábamos malamente y también ponemos disculpas tontas no disculpas decir que el madrid no más que le pitan tres minutos de más y al barcelona 6 pues tampoco lo tiene pues que ha perdido el partido porque le pitan seis minutos de más pues tú sigue la liga yo puedo decir lo que tú quieras pero un equipo que se pone a 0-3 la primera parte no le puede empatar en el minuto 96 y le hace el segundo gol en el minuto 91 yo voy a empezar por un símil que a lo mejor no la gente no lo va a entender la prueba de algodón engaña no sé si me entendéis lo que quiero decir perfectamente depende de donde aplique el algodón el algodón no engaña padre en la clasificación marca el fútbol de los dos equipos si no no estarían donde están claro si no no estarían donde están y si es verdad que hay cosas que no son comprensibles un equipo que se pone a manolo no le gusta ponerte por delante el minuto uno a mí me encanta el minuto uno por delante quiere decir que el otro me tiene que hacer dos goles para ganarme se pone el minuto uno por delante del marcador y no era capaz de templar el partido no era capaz de llevar el control no era capaz de tener el balón no era capaz y le da la opción al contrario de jugar ese corre calle que estaba que en definitiva son los partidos que no le gustan los entrenadores partidos que que el balón es una locura el balón va para acá para allá para allá son los partidos que no le gustan los entrenadores les gustaron el fútbol control no sé qué está pasando no sé qué está pasando por la cabeza de los futbolistas porque como bien ha dicho el profe con futbolistas en el campo como miguel como antonio díaz como fernández como pepe como ruiz no tiene explicación que se convierta el partido en lo que se convirtió ahora para acá ahora para allá sin que nadie pudiera un poco de cordura ni en el terreno de juego ni en la banda porque muchas veces la cordura la tiene que poner es que lo está viendo todo porque el futbolista están está en el terreno de juego está con la de la línea hasta arriba quiere que en el partido como sea y hace lo que sea yo creo que qué el cantaje ha pecado lo mejor de los jugadores que le hacen la guerra por su cuenta no se buscaron jugadores que si se ponen a mirarse y a buscarse tiene mucho fútbol en las piernas sí pero eso tiene un matiz comandante sí primero a mí me chirría que juegue es cual la con el de mediocente y bueno pero eso fue ya pero 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 luego entendí el cambio es decir aquí hay una locura esto no tiene vallas no tiene pero yo creo que pero yo creo que yo creo que el cambio de jugar lago no fue por para evitar la locura yo creo que 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 el míster y al equipo le da miedo le da miedo perder lo que tiene conseguido y eso creo que está atenazando a muchos jugadores creo que está atenazando a muchos jugadores por eso digo que si tú en la banda pega una voz en un momento dado o coge a alguien y te lo lleva allí y le come la oreja y le dice que con esto no estoy siendo la culpa de que el partido fuera una locura por culpa del míster no estoy diciendo eso me entienden entonces creo que alguien tendría que poner algo de cordura dentro del campo y hay que matices por los que el partido se calma relativamente uno es lo ha dicho maldini y el profe el cansancio del rival sí porque no se puede jugar 90 minutos a ese ritmo que jugó era una locura es que iban a todos los rebotes a todos los rechaces mientras que el cartalla no le ponía al antídoto a nada a nada de lo que está ocurriendo y hay otro otro factor que es cuando mete a jugar lago que si es verdad el chico sale algo despistado porque no está en el hábito de jugar ahí aunque ante el juvenil del recreo que jugaba por ahí creo y hay dos futbolistas que no aportan absolutamente nada durante todo el partido hubo alguno más claro pero si es verdad que siempre en algunos manos muchos más siempre se fija uno en los que tienen que resolver exacto tienen que dar más y ahora iremos con eso te estoy diciendo que ahí que no se entiende esa locura dentro del terreno de juego con los jugadores que sacó porque no se le puede ser la culpa permite con el equipo que sacó un equipo para jugar fútbol para ganar partidos bien todos bendecimos el centro rodeado de jugadores después en el terreno de juego pero nadie le puede ser la culpa a juan de que no sacara lo que realmente pedía este partido lo pedía el partido y la situación por ahí hay que aplaudir a juan palma hizo lo que de ella no yo creo que la cordura como tú dices hola ese pozo que le da a juan lago juan lago al equipo en la segunda parte creo que viene porque empezamos a tener un poco más de seguridad en el centro y el equipo se ve un poco más arropado y con menos miedo a perder lo que tenía ganado creo que eso le da esa mitad más de pausa o esa mitad más de tranquilidad que juan hace una labor de amarrar un detalle perdona comandante la primera parte cuando el cartaglia marca el minuto de partido claro por eso poco después tiene la oportunidad de wosi una buena jugada de manuel de sangre pisa línea de fondo y justo cuando va a poner el pie para sólo tocar la pelota la manda el balón da un bote y le pasa por encima del pie pero hay otra cosa también otra cosa también la primera parte después del gol creo que era sobre el minuto 15 o por ahí y por la banda izquierda por la banda que también hay un centro de franco y le pega con la izquierda y mata las gaviotas que vivían volando por detrás la mandó al rompido la mandó al rompido el que remató al rompido fue el segundo la segunda jugada si la segunda jugada él sería el que la mandaría a rompido a ese tiempo de partido a mí la defensa del cabecense la defensa del cabecense me parece mantequilla mantequilla sí claro pues te vuelvo a repetir claro pero porque no pero pero es que ahí en ese momento el equipo no se va a morder allá arriba porque no se va a morder allá arriba porque escúchame el el entrenador no le tira de la rienda va a que no vaya porque el futbolista tiene miedo a perder o lo conseguido o a lo mejor es que eso va con el ser humano a mí de miedo no me hable del fútbol el que tenga miedo en el fútbol no puede jugar al fútbol que no tiene yo creo que es que el equipo no tiene fuelle en ese momento no tiene fuelle para tirarse arriba y más pero no va a tener fuelle cuando van 20 minutos de partido no lo como no va a tener fuelle un equipo con 20 minutos de partido que todo influye la angustia te ahoga y no respira bien claro por esto estoy diciendo el miedo a perder lo conseguido el cartalla ni por aquí se pasaba que en el minuto uno se iba a poner por dentro del marcado y que si no iba a plantear el partido como se lo plantea y dice minuto uno ganando el cabecense el tercero por la cola es verdad que el partido que nunca se juega pero yo estoy convencido que el cartalla cuando le mete el primer gol se tira arriba de huello y le acaba metiendo cuatro claro pasa que claro claro tiene que es verdad que tiene un par de ocasiones más sobre todo está de walti que estamos hablando muy clara que es para empujarla y de vota mal y se le va y no voy a cambiar el partido la palabra que hace adrián el penalti una jugada clarísima y clave en el partido para que también lo hubiera dado pero a mí lo que me extrañó lo que me extrañó del partido es verdad que el campo no está bien para jugar no está bien para ninguno exacto para ninguno de los dos esa falta de control sobre el escenario sobre el rival y sobre la proposición de juego del rival algo le tiene que estar pasando por la cabeza a los futbolistas porque no es normal que puede fallar uno uno puede fallar pero todos en conjunto todo se caracteriza por eso por por vivir muy bien los tiempos de partido no por controlar los partidos algo tiene que estar pasando por la cabeza de lo que sea alguien tendrá que poner orden alguien tendrá que poner cordura en todo esto que está pasando porque vuelvo a repetir no es normal lo que le está pasando al cartalla en los partidos que está jugando y sobre todo en casa sobre todo en casa que se hace fútbol espectacular y lo que nos escribe vicente benítez y buenas noches a todos creo que hay un detalle que se está dejando pasar no lo hemos dejado pasar lo hemos dicho el penalti que quedó tuvo adrián si hubieran conseguido empatar con la poca capacidad que tuvimos no sé que hubiera pasado malísimo partido un saludo para partido que no se juega igualmente el penalti cabecense y le entra a charrabia al cartalla y le mete 4 al cabecense que también puede esto es como como la bandería de castigo claro no sé yo sé qué te parece a ti dicho esto con todo el respeto del mundo creo que es el equipo más cortito voy a decir más cortito que ha pasado esta temporada por aquí porque incluso el antoniano a mí no me gustó lo que pasa que el antoniano estuvo muy bien arropado y estuvo hablando con manu fidalgo al término del partido le faltaban titulares lo habían llamado al entrenador hacía relativamente poco tiempo es decir que se hace cargo de un proyecto que tiene que armar que coser y el antoniano gano aquí 01 pero pero porque fue yo creo que fue un equipo también pero 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 lo teniendo un texto fue muy claro lo del exacto veía con su barra para o estuvo saber organizado aquí hubo un desorden una desorganización que tenía arriba pero una cosa en las prisas una cosa en las prisas y otra cosa que yo tenía la velocidad de jugador de arriba que entrelazaba bien algunos pasos al momento que llegaba el cuarto bastante bien se tuvieron de eso tuvieron varias ocasiones variaciones entre el penalti no eso contagió al cartón yo creo que el cartón ya se contagió de ese desorden y que es un escenario es no imponer tu personalidad exactamente claro esos contagios en el fútbol muchas veces decimos es que este equipo juega el pelotazo y tú estás cayendo la trampa el pelotazo coño pues ya tú la pelotazo pero pero que esa cosa pasa muchas veces muchos partidos ahora mismo ahora mismo pero el campo no te permite el que se basa el contagio el contagio es que tú no te impone o no no puedes imponerte aquí te viene es sólo el momento mil veces pero es que muchas veces dicen bueno voy ganando una cero el que me tiene que arriesgar que va perdiendo yo voy a ver si soy capaz de aguantar aquí el tiro con más o menos como pueda y si soy capaz con una contra lo mato que fue lo que pasó que fue lo que pasó en la segunda parte lo coge una contra y te mata y se acabó el partido sí pues puede pensar que los futbolistas del cartón ya le pasara eso por la mente y bueno ya estamos por delante del marcador vamos a ver ahora la semana pasada hablábamos aquí que es aspecto psicológico yo creo que más yo creo que es más psicológico que nada la cabeza mueve las piernas no la cabeza mueve las piernas no al revés la pierna no mueve la cabeza el cerebro compadre mueve todo el cuerpo bueno y si esto de aquí arriba te puede por mucho que tú quieras mover esto y este dice que no esto no se mueve yo creo que es un poco de todo pero claro que puedo pero no me puede decir que es un tema físico no yo lo he dicho no a los 20 minutos de partido que no sé vamos a ver paco sí pero si tú quieres robar balón en campo contrario arriba tú tienes que tener muy claro que el físico puede estar contigo a la versión aficiante arriba 20 minutos para meter el segundo gol es porque algo algo te está diciendo que no tengo capacidad de dónde sale la voz para que se haga eso tiene que poner orden en el campo no hay nadie dentro del terreno juego que ponga orden no hay ningún futbolista que tenga esos galones para decir lo ha visto tú en tu vida y lo hemos visto todo que la primera parte un equipo ha sido una calamidad que ha dado la impresión que está muerto físicamente que tú dices a ver cómo puede estar no borrar en 30 minutos y ha hecho una segunda parte maravillosa que sigue sí por esto digo que muchas veces que que los equipos de luis aragonés cuando llegaba al atlético madrid al beti tal hacía una segunda vuelta escandalosa siempre la primera vuelta de los campeonatos de luis aragonés era todo descargado de dudas ahora volaba en la segunda parte es decir hoy existe aquí tenemos un profesor de educación física es si creen los ciclos los microciclos en fin la preparación física que está todo cuidar milímetros de un equipo no puede estar o sí dependiendo de la carga de trabajo porque todos nos equivocamos yo no estoy diciendo que el cartaya esté mal físicamente que a veces da la impresión de que está mal físicamente porque porque no va no va sino que recula el partido le ha pasado en algunos partidos pero eso es psicológico y yo te lo vuelvo a repetir es miedo a perder lo conseguido y eso es así ya te lo digo yo dice que la red porque porque en la situación que está el cartaya no le queda otra si el cartaya en vez de estar como está tuviera 10 puntos más te garantizo que eso no hubiera corrido el partido pero si es verdad que podría tener podría tener entre 4 y 5 puntos más seguro yo de hecho ya lo me ha ido muy para arriba tiene 11 21 no el poste que tuviera 16 puntos con el punto te garantizo que el cartón de este partido no lo juego no lo juego como como lo hizo probablemente seguramente tampoco seamos la semana como ha sido futbolística públicamente los entrenamientos jugadores cargados jugadores con otro trabajo que es el siguiente que es ritmo de entrenamiento mira no son profesionales empieza a partir de la base como dice manolo partido final es una final para mí no es una final es un partido importantísimo porque tú no puedes decir en el mes de noviembre es una final vale sé que cada uno lo expresa o dice la palabra que cree conveniencia es una final por lo inmediato la décima jornada de liga no se puede decir una final pero si es verdad que era un partido tremendamente importante por el equipo que venía por el equipo que te enfrentaba que era un equipo de tu liga que si te ganas te mete en el vuelo no es que si te ganas si te ganas te mete en el vuelo como no le como tú le ha ganado a ese equipo porque ese es un partido de más de tres puntos son los tres puntos que le ganan los tres puntos que no somos en ellos está claro y te mete con 11 puntos ahí arriba con un poquito de desagüe como dice manolo ahora que viene el descanso viene el córdoba viene el recreativo que todo lo que sea rascada en esos partidos por va a venir bien claro por venir bien imagínate que rascados empates es que cuando vino el otro turmalet que era tres partidos en dos en nueve días rascó un punto un punto ahora vienen otros tres y después viene lucena yo creo que todo viene de ahí el día del pozo blanco me pasa más o menos igual te pones por delante tiene un dos cinco minutos de despiste y acabate en vez de ir a por el segundo gol dice vamos aquí está igual aquí me nos escribe también manuel pérez yo creo que es algo más psicológico que físico el verse ganando en una situación difícil y quiere ganar como sea también la segunda parte marco y lago le dieron la destrucción y la creación que necesitó el cartalla que no tuvo en el primer tiempo y la presión nuestra comenzó a incomodarle el segundo gol que mata al cabecense porque ya el segundo el cabecense sabe que no va a llegar no va a llegar a nada pero pero los cambios los cambios siempre ha cambiado por tanto ya que algo estaba cambiando y esa es la impresión que me dejó en el cambio se confirmó con el gol de marco claro 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 que sí el cambio de marco fue el que marca el segundo entonces más importante que eso no hay no hay no hay no hay integrado marcas segundo gol esta situación del cartalla volvemos a coincidir todo que era un partido vamos a llamarlo súper importante para la salud presente y futura está claro por todo eso que hemos relatado también que viene puede darle al cartalla ya la confianza necesaria como que para afrontar en mejores condiciones que lo ha hecho hasta ahora porque el entrador a mí me llamó la atención la frase que dijo tras el partido de pozo blanco hemos pagado la novatada yo no sé si te puede pagar la novatada a la décima jornada a la novena jornada de la liga creo que no creo que está esa expresión para mí no fue la indicada pero bueno cada uno habla y dice lo que creo pero pensáis que al cartalla este parón le puede venir bien aparte de la victoria ante el cabecense en precio por ti profe los padres son un incertidumbre a veces vienen mal a veces vienen bien hay equipos que hacen una mini pretemporada en esto está para zona de descanso y yo creo que va a preparar el partido de córdoba con con solvencia va a recuperar creo que a lolo ya ya no boa con lo cual creo que no sabemos si hay algunos más por tarjeta porque el otro día a mí el arbitraje no me gustó nada no he visto no he visto la no me gustó nada y creo que después de bien recreativo que es otro otro asunto ya mandante le viene bien yo creo que sí yo creo que hay entrenadores que no les gusta para no no pero no te gusta cuando vas ganando cuando vas ganando a ningún entrado le gusta que se pare la competición porque va ganando pero cuando va perdiendo si está un tiempo muerto que el entrenador tiene que aprovechar para meterle otras cosas en la cabeza al futbolista y para que el futbolista se oxigena un poco de fútbol se aparta un poco de la competición y se renueve y se renueve para que tú dices que se renueve el jugador hay que dar un discurso diferente al que se le ha dado yo estoy diciendo que ahora no compite ahora tiene 15 días para lavar esa cabeza para que esa cabeza quede limpia desde lo que ha pasado aquí para atrás y de aquí para adelante para un reseteo para que haga conciencia para que haga conciencia de lo que han hecho examinen lo que han hecho mal y lo que han hecho bien y a partir de ahora pues diga bueno pues empezamos otra liga diferente vamos ahora a hacer esto esto que hemos hecho mal no vamos a esto pero mucho bien y ya está y la verdad que yo creo que después del partido de con y llevamos cuatro partidos y sin conseguir la victoria y yo creo que llegar a esa victoria después de esa raza tan negativa pues le puede venir bien este parón para para presentarse exactamente para ponerse las pilas y que la mente se le quede blanco y diga bueno vamos a la vuelta de publicidad vamos a hablar de nombres propios que a mí particularmente me están preocupando con respecto al rendimiento y lo que puedan aportar porque queda habéis dicho resetearse me gusta la expresión paró poner la cabeza en orden y a la vuelta competir de otra manera porque yo desde mi punto de vista el cartag ya se hubiera competido de otra manera que creo que tiene posibilidad de hacerlo llevaría más puntos de lo que realmente tiene a estas alturas publicidad y en seguida estamos de vuelta te enviamos un mensaje un mensaje que te hará reflexionar hoy la tierra el mar y el aire nos suplican actuar cuidemos nuestro planeta cada uno poniendo un granito de arena se reverde y no dejes de reciclar si en andalucía somos gente abierta solidarios y capaces de lograr lo que nadie logró si ya lo escribió el poeta verde te quiero verde y es nuestra bandera se reverde y usa tu contenedor si queremos nuestros pueblos y ciudades conservar nuestros campos nuestros ríos nuestras playas nuestro inmenso mar si te mueve la conciencia porque sabes que hay que cuidar nuestra tierra se reverde cada día somos gente abierta te enviamos un mensaje que te hará reflexionar hoy la tierra el mar y el aire nos suplican actuar cuidemos nuestro planeta cada uno poniendo un granito de arena se reverde y no dejes de reciclar en la arena una botella con mensaje encontrarás en la arena una botella con mensaje encontrarás no te hará falta leerlo tú ya sabes que algo hacemos mal pero aún estás a tiempo de subirte a este carro que está en movimiento se reverde y cada día somos más te enviamos un mensaje que te hará reflexionar hoy la tierra el mar y el aire nos suplican actuar cuidemos nuestro planeta cada uno poniendo un granito de arena se reverde y no dejes de reciclar ser 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 de reciclar Te enviamos un mensaje que te hará reflexionar Hoy la tierra, el mar y el aire nos suplican de actuar Cuidamos nuestro planeta, cada uno poniendo un canito de arena Se reverde y no dejes de reciclar Se reverde y no dejes de reciclar Se reverde, se reverde Y a reciclar Estamos ya afrontando la parte final de este capítulo de tertulia de hoy Enseguida vamos con los resultados que trae Maldini Pero Kiko Galve nos vuelve a escribir desde el pie Dice, imaginaros la carga que tendrá el espeleño Jugando un miércoles la Copa del Rey a las 8 y media A casi 600 kilómetros de piel Con jugadores trabajando Es decir, siempre vamos a esta terminología Que en esta categoría hay varios equipos que son profesionales Puede ser Ciudad de Lucena, creo Utrera Utrera, Jerez, Recreativo de Huelva, Córdoba B, Sevilla C Esos equipos entrenan Los barrios creo que también entrenan por la mañana También creo que entrenan por la mañana Los barrios también participan como un equipo, digamos, semiproficional Porque entrenan por la mañana El Gerena creo que también El Gerena creo que también Hay algunos, hay algunos Sí Pero la mayor parte de los equipos O otros tantos Vienen de trabajar a las 8 de la tarde Y se van al campo a entrenar Pontejenin creo que también ¿Qué? Pontejenin creo que también entrenan por la mañana No lo sé El año pasado creo que sí No lo sé Este año creo que no Dale Maldini Bueno pues Primero las niñas no jugaron El Atlante y no jugó Porque tienes una de descanso Juega este fin de semana En cuanto a la cantera Ya tú lo has nombrado En Liga Nacional El Grupo 14 Polillas de Ceuta 3 Juvenil la 2 Los dos goles de Manuel Benítez Rebollo El equipo tiene 6 puntos El decimotercero Y no pudieron hacer nada Porque los últimos 10 minutos No se hubo prácticamente al fútbol Allí Edwin igual fútbol Durante los 80 minutos del partido Y si encima va ganando Ahí ellos metieron Un gol por la escuadra libre Golpes francos directos Otro gol de 30 metros Es decir Según el entrenador A ellos les salió todo Les salió todo El Juvenil B Empató en casa Ante los Rosales El gol cartallero Fue obra de Álvaro Saavedra Son 9 los chicos de Pepa Aranda El cadete perdió en Valverde Los chicos de Mandelsi Perdieron 6-4 en la amistad Ante el Valverde Los goles del cadete Fueron obra de Pedrito González Ruiz De Pepe Ceada De Juan Marañón Y de Francisco Javier Parrales El infantil se impuso en Giro a León Alolón 1-3 Con goles de Iván González Roberto Guerrero Y Rafael Aranda El Alevín También se impuso en Moguer Ante el equipo Juan Ramoniano Con goles de José Luis Pérez Capa De Aymane De Daniel Acevedo De Domingo Fernández Y de Fabián Rodríguez El Benjamín Por su parte También se impuso en Palos Ante el Pinzón Y los Príncipes Con 4-14 La verdad que fue Un verdadero baño Del equipo Benjamín No tenemos Pre-Benjamín este año Porque No ha dado No lo sé Porque no hay Pre-Benjamín En cuanto a cartellos Por el mundo Carmelito Esta semana Ha habido una jornada doble En segunda división Con un enfrentamiento Jugaron los dos hermanos Simón y José Luis Milandés 3 Lugo 2 Uno de los goles del Lugo Lo marcó José Luis Simón no tuvo suerte Y coincidieron aproximadamente Unos 15 minutos en el campo Un detalle Por su parte Esta Fin de semana Lugo 1 Ponferradina 2 Jugó 0 45 minutos Y Valladolid 3 Pues muy superior Milandés 1 Jugó según de titulares Juego aproximadamente Unos 70 minutos En primera andaluza Isla 0 Que se está desinflando Repilado 0 Pito fue titular Y estaban lesionados Canito y Serig González Vea 2 Olímpica Que sigue En sus 13 La olímpica No levanta cabeza 0 Con gol de Samuel Maestre Y también jugaron Los dos chicos japoneses Que están cedidos Por la población deportiva Cartagena Canela 3 San Roque de B0 Peligra el puesto Del entrenador Lepero Que no jugó Juan López Que se está desinflando Conforme va pasando La jornada Río Tinto 3 Aroche 2 Buen partido En el estadio De Río Tinto La cuna del fútbol español Con Simón De nuevo titular En segunda andaluza Punta del Caimán 3 Campofrío 1 Fueron titulares Raúl Burgos Y Alberto Vázquez No jugó Raúl Martín Que estaba sancionado Tarsis 1 Pinzón 2 Jugó de nuevo Bueno de su revuelta Y San Juan 2 Punto Umbría 1 Con gol de Isaac Burgo Que al final Acabó expulsado Jugaron Pepe Martín Antonio de Mures Manuel Alfonso Y están lesionados Loro Pérez y José Ma Y por último En tercera andaluza El recreativo Senegal 0 Alorno 1 Jugó Adria de la Cerda Y el equipo Senegalense Ya tiene más efectivo Le han venido Más fichas Tiene ya 19 Fichas federativas Pues no No sale de la cola De la clasicidad Bueno Vamos con lo que yo decía En la primera parte De la tertulia A mí me da la impresión De que Miguelito O no está bien O no está cómodo O no sé qué le está pasando Pero yo De ese futbolista Y lo digo abierta Y públicamente Esperaba mucho más A altas alturas de la temporada Es decir Un superclase Para esta categoría Que tiene que marcar La diferencia Sí o sí Hay otra cuestión Que a mí particularmente Pues no es que me chirríe Pero sí que no me cuadra Que es que Yo veo a Miguelito De media punta Por detrás del delantero Y veo a José Díaz Por detrás del delantero Pero con más Radio de acción Porque José Díaz Es más dinámico Y tiene otro 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 modelo De juego Otra interpretativa Con respecto al Al fútbol A mí particularmente Me preocupa Me está preocupando El rendimiento De Miguelito Porque aquí vino Igual que han venido Futbolistas Como Cerpa Como el propio José Díaz Como Wocic Que tienen que ser Tipos diferenciales Del resto Sí, aquí Víctor es de gran futbolista Tiene Y viene con una trayectoria De ser un jugador Que marque las diferencias Sin embargo Hasta la jornada Actual Pues no está dando Ese paso diferencial Para dar un paso Y decir Cuatro detalles Títulos Títulos Cuatro pases Pero no se le ve Qué marca diferencia En cuanto a un pase En cuanto Quizá a la posición En la que está jugando Bien tirada la banda O bien En otro sitio ¿A quién te estás refiriendo? A Miguelito A Miguelito Sí, porque Creo que José Díaz Y Melito No llegan a ser compatibles Dentro de un terreno del juego Yo de momento no lo veo No sé Si José Díaz En banda Sabemos todos Que lo sacrifican Se sacrifican Se vacía físicamente Y no saca el rendimiento adecuado Y Miguelito De traer delantero Pues no está sacando el rendimiento Que todos esperamos de él Así que quizá Necesite el cartalla Otro tipo de De giro a la alineación O en un segundo tiempo Como revulsivo Más fresco de pierna Cuando otro equipo Está más cansado De hecho así fue Al principio de la temporada Así fue Él creo que no fue titular Hasta No lo recuerdo muy bien Pero Entre la Tercera Cuarta jornada No fue titular Sí No fue titular La verdad es que El sistema que emplea Juan Con un pivote Prácticamente único Y cuando Puebla de Nguones Si tú caes a la banda Tanto a Miguelito Como a José Díaz Yo creo que ahí Se pierde Ahí pierde mucho efectivo Porque son jugadores Son medias puntas Si va a jugar con dos medias puntas Por detrás de delantero Que sería un equipo Demasiado ofensivo Visto la trayectoria De Del cartel de la temporada Eso lo haría Cuando vas perdiendo Y no te queda otra Pero Un jugador Como Miguelito Que evidentemente Debe De marcar Bastante diferencia En esta categoría O sería Si lo pones en la banda Se pierde ¿Por qué? Porque No son jugadores Defensivos No pueden echar una mano Normalmente Al lateral Nos crean Esa superioridad Pues Podrán más O sea Más defensivo En el centro del campo Y ponen un media punta Nada más Pero claro Lo que tú dijiste antes Yo creo que La incompatibilidad Tiene que ser Detrás del delantero Hemos defendido La primera parte De la tertulia Comandante Que era la alineación Que hubiéramos puesto todos Sí ¿Por qué? Porque tú sitúa A un hombre boya Un hombre pivote ahí Y lo demás Lo siembra de jugones Yo ya no me refiero Tanto a la incompatibilidad Como que yo No veo a Miguelito Despegar Como esperábamos Es decir Hasta ahora Ha sembrado Tres, cuatro partidos De algunos detalles De superclase Pero no ha pasado ahí Yo siempre he defendido Y he dicho Que Miguel Es más de La última media hora Que de la primera También un futbolista Que el estado de ánimo También cuenta mucho En ese futbolista Un futbolista Que mentalmente No es todo lo fuerte Que debiera Para demostrar La calidad Y la capacidad Que tiene Como futbolista No es la primera vez Que le pasa En este equipo En varios equipos Que ha jugado Le ha pasado Más o menos Lo mismo Entonces Cuando él No se Creo No soy psicólogo Pero creo Que cuando él No se ve Digamos La cabeza De León Del equipo La cabeza No le da Para más De lo que está haciendo Creo Creo Para mí No son Para mí No son incompatibles Miguel Y Mi contexto De fútbol Miguel y José Díaz No son incompatibles Son incompatibles Cuando tú Los enfrentas A los dos Y los pones Los dos En la misma situación Entonces sí Pues es incompatible O José Díaz O Miguel ¿Tú ves José Díaz Tirado a la banda? No ¿Tú ves Miguelito Tirado a una banda? Tampoco Luego tienes que jugar Los dos por el medio Por el medio Pero uno juega Por delante Y otro juega Por detrás Uno juega Como enlace De Miguel Que es José Díaz Que es el que Tiene que mover Los hilos Del equipo Yo veo A José Díaz Que es un futbolista Que tiene que tener Mucho contacto Con el balón Él Su cabeza Tiene que estar metida En el partido ¿Cómo Tiene su cabeza Metida En el fútbol Y en el partido? Contacto con el cuero Tú retrasarías La posición de José Díaz Yo podría Como organizador Más o menos Por delante del CERPA Por ejemplo Por delante del CERPA Con Miguel Fernández Por ejemplo Por delante del CERPA Dale libertad De movimiento A José Díaz No coartarlo En su capacidad Correspondiente Dentro del terreno En el juego Porque es un futbolista Que tiene muchas cualidades Es un futbolista Que te sorprende Llegando arriba Y te pega un tamponazo Te la metes por las cuadras Y es un futbolista Que te coge el balón Por delante de la defensa Y te pega un paso De 40 metros Y desartido solo Es un futbolista Que tiene esas cualidades Y tiene esa característica A mí es un jugador Que me encanta Esa característica Entonces es un futbolista Que se tiene que aprovechar Mucho más El equipo de él ¿Cómo se aprovecha más? Estando en continuo En contacto con el balón Porque si no está en contacto Totalmente con el balón Llega el momento Que se despiste Que ya no sabe A mí Manolo Si me lo permite ¿Dónde está? Voy a poner un ¿Vale? Os voy a dar un O en la zona pregunta ¿Y Lolo? Lolo Porque Lolo es otra pieza Claro Si se me antoja Claro Fundamental en este equipo Claro Porque la capacidad De personalidad Lideral De echarse el equipo A la espalda De Lolo No podemos olvidar No, no, no Por supuesto que no Pero es que es otro juego Que quiere darle cabida Y si estamos hablando De una situación Todo el mundo no cabe Todo el mundo no cabe Todo el mundo no cabe Es claro que todo el mundo no cabe Ahora mismo En este equipo Salgo Si es verdad Que no se puede Que no se puede En la titularidad Se puede caer una banda O la otra Pero quiere va a poner el pie Y quiere va a un Es que la titularidad Miguel Fernández Miguelito Lolo Y José Díaz No, no, no cuadra No cuadra Hay que hacer Una ecuación importante Para colocar Para el hecho futbolito Pero Lolo si puede caer Una banda Puede caer a la otra Sí, como está cayendo Está cayendo una banda A la otra Que sabe hacerlo Y que sabe Hacer la diagonal Hacia adentro De un lado y de otro Y sabe llevarla ¿Quiere contacto con el balón? Y sabe llevarla Y sabe llevarla Y como digo siempre Balón no más que hay uno Balón no más que hay uno A ver Aquí no estamos metidos En otro mundo técnico Aquí no estamos metidos En otro mundo técnico Y el que la lleva la tienda El que la lleva la tienda A ver Yo hablo De lo que yo he visto A estos futbolistas Lo que he visto A José Díaz Lo que he visto a Miguel Lo que he visto a Pepito Cárdenas Lo que he visto Y de eso te puedo hablar Después El concepto que tenga Dentro de su cabeza Para plantear un partido después Ahí yo ya no sé Yo sé como Los futbolistas Han desarrollado Su fútbol En los equipos Que yo lo he visto Después hay dos futbolistas Que el año pasado Fueron súper importantes Para el ascenso Que son Azuero Al que yo no lo veo No lo veo No sé si por falta de confianza Claro Y a Pepito Cárdenas Que sí es verdad Que ha tenido más minutos Que Azuero Pero tampoco le he visto No sé si no está jugando En su posición A Pepito Hay que llamarlo Al orden de vez en cuando El padre me estará escuchando Y estará diciendo Váyatela Paquito Váyatela Paquito Lo que está diciendo A Pepito Cárdenas Hay que ponerlo Hay que llamarlo Al orden de vez en cuando Y hay que ponerlo en su sitio Porque muchas veces Quiere hacer más De lo que puede ¿Vale? Quiere tirar el cone Y rematarlo Y eso no es posible Y eso hay que hacerlo Lo ve al futbolista Que tiene que hacer las cosas Como las tiene que hacer No querrá hacer dos cosas A la misma vez No puede Y eso le puede estar pasando A Pepito Por eso Pepito No está rindiendo Como realmente Él rinde los partidos Después de otros jugadores Como por ejemplo Marcos Que el otro día Marcó un gol Definitorio Para cerrar la contienda Pero yo a Marcos Le tengo que exigir más Hay que exigirle más Y hay futbolistas Estamos hablando De Pepito Cárdenas De Azuero De Marcos Y de Fabiño Que también hay que meterlo ahí Es una apuesta Pero es que el punto no cabe No, pero si yo lo cabe Pero vamos a ver Si yo no digo Que quepan el once titular Porque tiene que jugar once Yo no digo eso Pero si es verdad Que desde la aportación Del banquillo Creo, eh Que muchos partidos No ha llegado La solución adecuada Que buscaba el entrenador Con esos cambios No ha llegado Y hemos nombrado Este año Tenemos banquillo Yo creo que hay Cuatro, cinco, seis jugadores En cuenta que tiene En la parte de atrás En la parte de atrás Juegan cuatro Pero hay tres Que por detrás Que no juegan perfectamente Perfectamente No Que es Víctor Díaz Víctor La palabra lo dice Cambio para cambiar De una situación determinada ¿No? Sí O bien para conservar O bien para despegar Entonces Yo hasta ahora No he visto claramente Primero lo que hemos analizado Que Miguel no está De momento Solo ha tenido cuatro detalles De su tres clases Y poco más Y poco más Y después La gente del banquillo Que desde mi punto de vista Creo Creo que no están aportando Lo que deberían de aportar Cuando tú saltas Desde el banquillo Tú A lo menos Me voy a decir una tontería Yo probaba A Juan Lago De medio centro defensivo En el sitio Que juega a Selma Ponía a Juan Lago A la vez que ha resultado me da Hombre En el juvenil Del recreo Si no recuerdo Jugaba ahí Yo A ver Y con esto Lo que está claro Es que Juan Palma De central No lo ve No lo ve Muy bien No lo ve No sé Y por la altura Que seguramente No lo sé No lo sé Le gusta Está escuchando El padre de Selma Ocelco En este caso Me quiere quitar Del campo Yo no quiero quitar A nadie del campo Pero yo probaba A ver qué resultado me da Juan Lago Ahí En ese medio centro defensivo Pero es que estamos hablando De futbolistas como Marco Como Azuero Es verdad Que las categorías están por algo Es verdad Que las categorías están por algo Tú lo ves Ya dijimos el año pasado Que Juan Lago Había crecido Lo más grande Lo ponía de lateral Y funcionaba Lo ponía de central Y funcionaba Lo ponía en el medio centro Lo ponía en el medio centro Que con Paco Amante Lo puso muchas veces En el medio centro Y funcionó Pues vamos a hacer un cambio A lo mejor ahí A ver A lo mejor no es por Serpa A lo mejor pongo a Serpa de central Y pongo a Juan Lago de medio centro O ponerte un ejemplo ¿No? Serpa que yo sepa No quiere jugar de central Bueno, si no quiere jugar Si no quiere jugar Esos problemas suyos El que mandan en el vestuario El que mandan en el equipo Yo creo que es el entrenador ¿No? El entrenador Tendrá que jugar No te diga yo ¿No? Yo soy Arbañí Y me encargado Me dice Ponte a poner ladrillo Y digo Yo ladrillo no Yo voy a poner azuleo ¿Cómo que azuleo? Gracias comandante Gracias a ti amigo Gracias Martín Gracias profes Gracias malado Bueno Que nos vamos Hemos consumido nuestro tiempo Estábamos aquí Un entretenido debatiendo Pero el tiempo de la televisión Es el que es No tenemos fútbol Es lo que hace referencia al Cartaya Este fin de semana Pero si va a jugar el San Roque Va a jugar el Recreativo Vamos a tener el juvenil El fútbol femenino Con el Atlantis Cartaya En definitiva Vamos a tener entretenimiento Para lo que queramos O creamos oportuno Que Enrique Costa Y Carmelo Ponce Los jefes de todo Y también ha sido un placer Gracias por elegirnos Disfruten de la vida Y también del deporte Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!